SIDRERÍA PARRILLA EL PUERTO En pleno centro de Avilés te ofrece buen trato, buena comida y muy buena sidra. Disponemos de parrilla de jueves a domingo. Picaña, entrecote vacuno mayor, secreto duroc, cachopo, pulpo y tarta de arroz con leche son algunas de nuestras especialidades. Menú diario por 9,50 euros, menú especial de fin de semana, ofertas con sidra, mojitos, caipiriñas y amplia variedad de pinchos en barra completan nuestra abundante carta. Abrimos de martes a domingo de 11 y media a 12 de la noche. Nos puedes encontrar en Plaza de la Guitara Número 2, reservas en el teléfono 984 297282. El Áviles Estadio afrontaba un nuevo partido a domicilio en el sotón de Pola de Elena, donde el equipo de Lucho Valera saltaba con estas camisetas amarillas en apoyo a los trabajadores de Alcoa de Avilés y saltaba con el once inicial de Juanes, David Alejandro, Víctor, Marcos, Guillevigil, Omar Tranche, Samu, Adrián, Uriah, Jorge Rodríguez y Litos. Era el once elegido por Lucho Valera para afrontarse a un equipo, el enense, que está en mitad de la tabla con una gran plantilla y que trataba de vencer a los habilesinos para engancharse a la parte de arriba de la clasificación. Ambos conjuntos posaban con la pancarta que trasladó la Vélez Estadio hasta Pola de Elena, donde se mostraba el apoyo a los trabajadores de Alcoa con un mensaje claro. Todos somos Alcoa, no al cierre, para intentar conseguir entre todos que los directivos de Alcoa reconsideren su decisión. Carrete, un mítico del fútbol asturiano, hacía el saque de honor y arrancaba el partido en el sintético del Sotón. Empezaba el enense con esta ocasión, tras centro de Sergio Villanueva, remataba a Alberto demasiado alto. Va a ser Luis del Río el que busca sorprender a Juanes, pero el balón se le va por encima del larguero. La Vélez Estadio intentaba acomodarse en el terreno de juego y Marcos lo encantaba desde lejos, pero Abraham atrapaba sin problemas. Arrancaba la segunda parte, mucho medio campo, durante todo el partido, pocas llegadas al área, un partido muy disputado. Uriah, que jugaba interior diestro, buscaba el centro y Abraham se le escapa el balón y Jorge Rodríguez está a punto de llegar para remachar. Sergio Villanueva, a sus 43 años, seguía haciendo escarces por la banda y tras irse de Adrián, también de Víctor, su disparo se va demasiado desviado. Ahora va a llegar la jugada desgraciada del partido, ya que ya había salido fuera de juego el colegiado y Jorge Rodríguez se rompió. Literalmente, el joven jugador avilesino no pudo seguir y parece que puede tener una rotura en el cuádriceps y debutaba Wisi en la temporada, tras recuperarse de sus problemas de menisco. El Enén se lo intentaba y tras este centro de Luis del Río no encontraba rematador. En el minuto 80, Pablo Sánchez finge una falta, el colegiado no aceptaba el engaño y le iba a mostrar la segunda cartulina amarilla y por lo tanto era expulsado y a 10 minutos de final el equipo verde y blanco se quedaba con 10 hombres. Y en esta jugada van a anular este gol al Lenense por fuera de juego y también como van a ver en la repetición por mano del delantero, porque parecía que había golpeado con la cabeza, pero véanlo repetido a cámara lenta. La toca con la mano clarísimamente, el delantero verde y blanco y por lo tanto gol bien anulado. Ahora va a ser Adrián el que centra, a Abraham se le escapa el balón y Wisi está a punto de llegar para remachar a portería. Y la última jugada del partido y va a llegar en el descuento tras este robo de delitos, a pura línea de fondo, busca el centro y Miguel Bosch está a punto de llegar para remachar, pero no pudo hacerlo y era ya la última jugada del partido en el descuento. Se finalizaba un encuentro, un buen punto para ver el estadio tras la derrota la semana pasada en roces, dos salidas complicadas, un punto que le hace ser líder nuevamente en solitario. Veinte puntos para el Avilés Stadium y se comprime la parte de arriba ya que los ocho primeros de la clasificación están en apenas seis puntos, lo que da buena cuenta de la emoción que va a vivirse en la región preferente este año. Próxima cita, se vuelve al Muro de Zaro, el domingo, doce menos cuarto de la mañana, vuelve el fútbol a Avilés, vuelve el fútbol al Muro de Zaro, nos visita el Riva de Neva.